Buenas tardes, la Contralia Departamental del Meta lo saluda. Celebramos las decisiones que han venido tomando en sede judicial las autoridades competentes con relación a las conductas penales que nosotros le ponemos de presente consecuencia de los hallazgos que evidenciamos en las auditorías, en las investigaciones de denuncia o en actuaciones especiales de fiscalización. El reciente caso de una condena contra una exfuncionaria de un Consejo Municipal de nuestra jurisdicción lleva a manifestarnos que, a pesar de que estamos conformes con la sentencia, no estamos conformes con la decisión del beneficio de prisión domiciliaria, como quiera que no se ha reintegrado la totalidad de los recursos públicos que fueron apropiados bajo el precepto del tipo penal de peculado por apropiación. Y en ese orden de ideas, a través del mecanismo procesal pertinente y idóneo, haremos la solicitud de que este beneficio sea revocado porque no se dio el presupuesto del pago o la reparación integral o la devolución total de los recursos públicos que fueron apropiados. De igual manera, les quiero decir que estamos actuando también, no solamente en ese asunto, sino en otros asuntos del orden penal, haciendo respetar y valer la condición de víctima que, por mandato constitucional y en especial legal, la Contraloría Departamental del Meta tiene, frente a los recursos que son vigilados por esta, para que no solamente sea resarcido el daño, sino que también se castigue la conducta penal que se pudo haber cometido. Y en materia disciplinaria, estamos pidiendo el desarchivo de varios asuntos de los cuales nos enteramos que fueron archivados y que consideramos que deben ser tramitados como procesos disciplinarios a través de indagación o investigación o un proceso disciplinario, como dice la Ley 734 del 2002 y las normas vigentes frente al tema. No vamos a descansar frente al tema, no solo para resarcir el daño, sino también para que quienes tengan la responsabilidad en el manejo del recurso público respondan penal y disciplinariamente. Un abrazo, llanero. Cuídense mucho, los llevo en el corazón. Y lo que hacemos nosotros es cumplir con nuestra función constitucional y legal. Son las 5 y 51 de la tarde del día 12 de octubre del 2021. Cuídense mucho.